Una noche más, pero no la dejaré pasar Sé que nos hacemos mal Y tengo muchas cosas que arreglar Cómo me quito este peso de encima Si todo lo bueno siempre termina Adormecido buscando buen clima Un laberinto sin salida Pero no está todo mal Aunque parezca que esté todo mal Pero no está todo mal Aunque parezca que esté todo mal Sabes que me gusta aquí Y tú me invitas a quedarme En el encierro de tu piel Pero me gustaría en otra parte Estar de preculiada Mucho que pensar Nada que hablar Me pongo emocional La cama en la ciudad La cama en mi ciudad Nada va a pasar acá No sé dónde quiero estar Me siento a mitad de camino Pensando en el final Pensando en el final Ya sé que soy un tonto Me siento sin señal Quieto como foto Y el cielo Se oscureció Se oscureció Es de noche aquí Y ya todo cerró Antes que salga el sol Siempre es más oscuro Por la alarma en el reloj Porque el camino es duro Pero no está todo mal Aunque parezca que esté todo mal Pero no está todo mal Aunque parezca que esté todo mal Todo puede perder el sentido Estar despierto pero no estar vivo En mí mismo estoy sumergido Como si fuera un castigo